Y sigue haciendo todo el trabajo Petty a Petroff. Muy bien. Muy bien, muy bien. Fíjate, hub de izquierda abajo, directo de derecha arriba, cambiando las alturas, cambiando esos planos de golpeo. Siempre metido en la distancia, muy sólido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya aper de derecha! ¡Terrible knockout! ¡Terrible knockout! ¡No se va a levantar! ¡Terrible el knockout! ¡Terrible la ejecución! ¡Vaya aper de derecha de Petty a Petroff! Fíjate, fíjate. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Y luego el hook de izquierda abajo de regalo. Por si acaso, va con el hook de izquierda abajo.